Con un imponente marco de público, dieron inicio los cursos en Palpalá. Intendente Pablo Palomares, nos imaginamos la satisfacción de esta concreción. Así es, bueno, contento con esta segunda edición, la convocatoria de la gente, la cantidad de comparsas y agrupaciones que se anotaron. Ojalá que el tiempo nos acompañe, nos amenaza la lluvia, pero mientras tanto están pasando y están disfrutando la gente, que es lo que importa. Y lo disfruten en familia y en forma gratuita, que es algo a destacar. Esto lo queremos resaltar siempre porque es el corso para la familia. Una buena respuesta del público en esta noche. Muy buena respuesta, sí, esperaron que pase un poco el calor para acercarse. Tenemos pensado en arrancar más temprano, pero bueno, al ser la primera noche, arrancamos un poco más tarde. Les pido disculpas a los que fueron puntuales, pero esperaron que baje un poco el calor y ahora se llenó. Así que ahí se están circulando las diferentes agrupaciones, las comparsas. Esta vuelta también se sumaron otros estilos de baile, así que me pone contento de que esto sea abierto a los diferentes estilos. Intendente, la oportunidad también fue propicia para que todos los sectores del municipio estén presentes con la tarea de concientización. Así es, a ver, se trabajó en forma interdisciplinaria y si bien el corso es para venir a disfrutar en familia, pero también se está mandando el mensaje de lo que es a través del Kirsu local de concientizarnos sobre el trato que le damos al residuo, así que se está concientizando con bolsas ecológicas, se está cambiando también con Rey Momos, como el año pasado que había sido muy exitoso, lo que traen los restos de los aerosoles o las botezas descartables, se le está dando espuma para que puedan disfrutar en familia. Bueno, la familia también se hizo presente en esta noche. Señora, ¿su nombre? Pamela. ¿De qué barrio viene? Barrio Alto Palpalá. ¿Cómo estás viviendo la primera noche de los corzos? Relito, recién llegamos nosotros. ¿Vinieron con la familia? Sí, con mi tía y mi novio. ¿Qué le parece la noche? ¿Qué le parece la avenida? ¿Qué puede destacar? Está arreglada re linda. Señora, ¿cuáles son las expectativas para este carnaval? Y no sé, divertirnos en familia como estamos ahora. Nosotros somos de Capital, de San Salvador y nos hablaron del corso de Palpalá, así que nos vinimos y está lindo. ¿Qué le parece? Muy lindo. Aparte estamos en una ubicación hermosa, así que todos mis hijos se están divirtiendo. Muchísimas gracias. Saludos a todos, Palpalá. Cuénteme, don Villadargo, ¿cómo estás viviendo esta primera noche de carnaval acá en Palpalá? Pero muy bueno, excepcional. Yo estoy muy contento, agradecido y una gana de vivir, una alegría, una satisfacción. Y yo les felicito mucho a todas las autoridades que están haciendo esto, que es una maravilla.